Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismesos y chismasas, oigan fíjense que me pasaron de este chismecito donde están quemando a alguien, no sé si era de decorador, de eventos, porque resultó que hasta lo acusaron de mano larga, o sea de ratero, de que se andaba robando cosas, bien fuerte. Ahí en comentarios. Buen día, me recomendaron hacer esta publicación, creo que estamos para ayudarnos en recomendar por experiencia propia cuando nos gusta un servicio, pero desafortunadamente yo tuve el peor de los servicios de decoración por Carlos, de la página de Carlos y Serpentina, un tipo de lo más nefasto e informal. Mi evento día de ayer, octubre 20, comenzaba a las 5.30 y este decorador llegó a las 2.00 pm, a empezar a trabajar un evento que habíamos acordado desde casi un mes de anterioridad y liquidado pago completo. Ya que llegó tan tarde, no terminó de instalar todo lo acordado, y claro, ya cobrado no quiso devolver nada del dinero, mal instaló unos muros que provocaron accidentes. Todavía se atrevió a cobrar más cosas y empezó a gritar en frente de los invitados, que si no le pagaba más que se iba a llevar los centros de mesa. En mi desesperación y enojo de no querer verlo, le pagué injustamente. Les hago un llamado de conciencia en que ese tipo de situaciones nadie las debe de pasar, independientemente del dinero que se robó, lo grosero que fue conmigo, con los meseros y personas que hicieron todo su esfuerzo para llevar el evento a cabo. Provocó accidentes su mala instalación. Carlos, pseudo decorador de serpentina, no debe de ser considerado un decorador ni mucho menos organizador de eventos. Súper mala experiencia nos quedó súper mal con el video de 15 años de mi hermana. Ya son 3 años y sigue sin darnos un video editado y completo. Claro, ya está pagado desde que se contrató para el evento. Anhelábamos mucho ese video porque en ese momento pasamos por una situación familiar difícil y que para nosotros era muy especial tener el recuerdo de verla con ese vestido de 15 años que le regaló mi tía que en paz descanse. Y hasta la fecha no nos ha dado nada. Es de lo peor de verdad. Hasta fuimos a su casa a buscarlo y nunca estaba. Para colmo, muy, muy mala experiencia. No lo recomiendo para nada. Tengo un video donde me roba un cubre polvos de zapatos Gucci de mi casa. Se hubiera robado los dos juntos con la caja. No creo que a Carla Victoria le vaya a dar risa ese video y menos a la rata. No lo puedo creer. O sea, a una niña le roba una bolsa y a la mayoría de sus clientes estafa. Ay, tú súbelo. Que corra videotech. Gozaría al subirlo. Pero no lo subió. Y como fotógrafo súper impuntual, nada profesional, tuve una experiencia hace dos años. Juré jamás volver. Qué horror toparse con este tipo de gente. Cientos de malos comentarios de él. Estoy impactada. Cuando él me gritó más de una vez, histérica e intensa, que nadie nunca de sus clientes le había dado una queja. Según el que todos lo felicitaban. No ha salido nadie que diga lo contrario. Todos los que son sus ex clientes hablan pésimo de él. Todos con malas experiencias. Y todos tenemos los mismos comentarios. Pedante, grosero, informal. No entregó lo que prometió. Y rata. A mí nunca me entregó unas fotos. Y le insistí demasiadas veces. Y la última vez que fui al estudio fueron bien groseros. Lo dejé ahí mejor. Andrea, y fueron muchas las que me siguen comentando que nunca entregó fotografías o entregó trabajos incompletos. Póngase de acuerdo en reportarlo en sus páginas para que Facebook lo cierre. Yo todavía estoy esperando a que me pague la bolsa de mi hija. Que me perdió. Él así es. No le da vergüenza a nada. No sabe valorar. Y no es responsable con su trabajo. No me gusta comentar en este tipo de casos, pero yo también estoy muy enojada. Y aunque no quiera, tarde o temprano me va a tener que pagar la bolsa de mi hija. Así que espero y solo me busque y sea responsable de sus actos. Está acostumbrado a hacer lo que quiera y pues no. Perdió una bolsa también. ¡Oh, my God! Una, Louis Vuitton. No, hombre, qué bárbaro. Pero, ¿cómo la perdió? Éramos amigos. Y me la enviaron con él y nunca me la dio. Solo dijo que se le perdió. Ay, no manches. Se quedó con ella el raterillo. Pero qué buen ladrón. Oigan, yo había visto porque no sé si me lo pasaron, pero no encontré la captura. Seguramente que ya la debes de haber echado a la papelera. Donde esta persona comenta, o sea, al que están quemando, Carlos, dice que en todas las historias siempre hay dos versiones. Y él también tiene su propia versión, pero que no la va a dar. Si tuviera algo bueno que decir, obviamente que lo diría. Obviamente que se defendería. Pero como no tiene nada bueno que decir, pues no lo va a decir. Y qué feo, ¿verdad? Que te quemen por un mal trabajo y luego salga que hasta ratero eres. Ay, no, qué feo. Pero bueno, pues ahí les dejo el chismecito. Juzgue usted mismo.